Vale, pues ya está. Hola y bienvenidos a mi familia, soy Eviate y estamos en el segundo episodio de Destiny 2. Me voy a cambiar a esta arma y a esta porque... Este arma. Esta arma. Este arma. Madre mía. Voy más pedaz que las ratas. Que las putas en cuaresma, que no es lo mismo. Actividad no disponible, soy líder de la escuadra, puede iniciarla. Me cago en la leche, en que mal momento me uní a tu escuadra. Chaval, soy el mejor líder espacial que te puedas imaginar. Mejor que... Ya, básicamente que te acabas de saltar el lugar donde hay que... Mejor líder. Ay, quiero fumar. ¿Dónde estás? No fumes. Vapea. Exacto, exacto, exacto. Pero yo lo llamo a fumar. Pues tú eres tonto. Vamos a vapear, como los millennials. Vale, el otro día, tío, entré al estanco a comprar una... ¿Por qué me mandas vídeos? ¿Por qué me mandas...? Mejor, mejor, mejor. Tengo uno mejor. ¿Por qué me mandas vídeos? Sí. De cosas... Uno, que ya he visto tres o cuatro veces. Porque por Instagram ese vídeo ha salido ocho veces mínimo. Y dos, ¿por qué lo has mandado por celeales para luego mandármelo a mí por privado? Si yo sé, estoy en celeales. Que te calle ya. Déjame... ¿Te das cuenta? Que escuchen mi historia, tío. No me interesa tu historia. Que sí, que trata sobre un frío. ¿Un...? Un niño pequeño. Ya la has dejado preñada. Joder. A ver, manda una nueva arma. Voy a cambiarla. Josema, escúchame. Vamos a hacer una cosa. Oye, no te cambies de arma cada vez que te den una nueva. Que da igual. Cámbiate de arma cuando terminemos o cuando hagamos pausas o cosas así. Oye, por cierto, ¿tienes bajado el volumen del juego, no? Sí. ¿Por? Es que la última vez a mí no se me escuchaba nada. Por fin admite que es viejo. Eh... Una vez y nunca dejarás de recordármelo. No lo tenías bajado, ¿verdad? No, o sea, sí. Está... A ver... Bueno, a ver... Por tu culpa tengo canas. Un momento. Está bajado... Sigue hablando, abuelo. A ver... Está bajado... Vale, vamos a dejar así. El sonido de todo el ordenador que no sea mi voz en general. O sea que... Vale, vale. No, pero a ti también te había bajado en comparación al Destiny. No, pero... Pero si se te oye a ti en comparación al Destiny de la misma manera, se os oye bien. Bueno, vale. Pero escúchame que te lo comprobo en un momento. Espera, voy a ver el vídeo anterior. Sí, sí, compróbalo porque... Cúbreme, amigo. Madre mía, chaval. Harry es sucio. Yo me quito la Magnum. Pues yo no. Es que tenía armas mejores. Sí, pero la Magnum es que es la Magnum, tío. Ya, pero... No sé. Ya aparecerá una nueva. Cuando no me aperezco una pistola nueva, no me la quito. Supongo que podremos cambiar la... Caya, calla, calla. No hables, no hables. Si no, no se ve en negro. Y lo mire, lo mire. O sea, lo he... De hecho, me lo han dado. Se te oye bien. Pues eso. Sí, sí. Uh, pero... Que tú estás claro que la primera camión... Se ve... Se ve chungo, ¿eh? Tengo el perfil optimizado. Uh, no sé. Vale. Ven aquí, hijo de puta. A mí, me vas... Ah, no, bajad, por favor. Este ascensor debería llevarnos a lo alto de las... Qué bicho más feo, Ángel. Acércate al bicho. Mira en la cara. ¿Cuál? Este, mira en la cara. Ahí no veo ningún bicho. Para mí está aquí. Sí, sí, es feo. Una tortuga ninja, pero mal. De hecho, me recuerda al malo este de Boku no Hero Academia, que es una lagartija. Vale, mira, que malo más, o sea... No tiene nada, tiene como un arma muy grande. Escúchame, ahí tenemos que subir. Tendremos que encontrar otro camino para llegar a Hawking. Ah, no. Ya decía yo. No. Cuidado. Los caídos son carroñeros de primer orden. Lucharán por cualquier cosa sobre la que puedan poner sus sucias carras. Bien. Sobre qué tal esta polla. Uh, súper cargada. Falta uno. ¿Ves? Hay cajas de munición por el suelo. ¿Qué es esto? Investigar. Nada, ¿no? No ha hecho nada. Ha hecho algo. Hace como un escaneado de la zona, pero no... Todos los controles están rotos. Reaparición limitada, ¿eh? Ojo. Prepárate, chaval. A ver, reaparición limitada simplemente significa que si te mueres... Reinicias la misión desde el punto de control. Eh, espera. Hay que agrizar a él cada vez. Vea, aquel. Uno de los tuyos. ¿Un qué? Es un humano. Ah. Es humano. La boca es como chunga. Bueno, no sé. ¿Qué dices, chaval? ¿Por qué me caigo? A ese está al borde de la muerte más veces que yo, ¿eh? Yo no digo nada. Sí. Ah, esto no es nada. No, pues nada. Ok. Ahí va. La cabeza va jorradando. Que no son cabezas, tío. Que las esferas esas son... En loot, Ángel. Ya. En loot. Ahí va. Tenemos que subir un momento. ¿A qué? Porque había una caverna que no habíamos explorado. Bueno, la has explorado tú. No da igual. Hay que hacer la misión, Josema. Fíjate en una forma de subir. En la historia nosotros no estaríamos pensando en loot. Estaríamos pensando en salvar el mundo. Hay que meterse en el papel. No llega un callejón sin salida, pero... Ah, ahí está. ¿Dónde estás? Ay, por favor. Sube. Digo, baja. Ah, te alegrarás a ver que puedo ver a los caídos huyendo de la mina. Parece que de verdad has golpeado el avispero. Ah, ¿esto era? Eh... Baja hasta donde estoy yo mientras tanto. Voy a mirar... Porque... Porque... Hola. Ope. Shhh. Uno de los míos. ¿Qué? ¿Un robot muerto? Sí. Ah, no, no es un robot. Es un bicho, pero jodan. Espiosa, pero... Todos los que no sean robots no merecen la asistencia. ¿Un qué? Sí, a puta, chaval. Me ha teletransportado arriba del todo y me he reventado. Sí, no, es lo que hace. ¡Abre el map hell! Hay momentos en los que el juego se ve chungo. Pero no... No es por nada más que por el propio juego. ¿Qué? 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 Dime. Ah, ya has pasado, vale. Tenemos un problema. Pero es el láser ese que hace algo. Compruébalo. Pero si tú has pasado por un láser, ¿no? ¡BANSAI! Porque ya no ha batido. ¿Hace? No. No. No sé de dónde sacas tú esa idea. Te toca. Que tío, que ya gasto una vida. No me jodas. Pues si te he reanimado yo. Me debes una, chaval. Seguro que había una forma más óptima de hacer esto. Como destruir los lanzadores de láser que había arriba. Pero más rápida... Hemos encontrado un ascensor. Gracias. Se queda bien. Casi tanto como a Luis. ¿Quién es Luis? El halcón. ¿No? Sí, es que me ha quedado algo en el nombre. ¿Sabes? Ahí. ¿Y los símbolos estos al final qué son? Ah, no sé. Yo pensaba que podrías interactuar con ellos, pero no. Ascensor. Ahí va, Ángel. Ha cubierto. Ángel, ha cubierto. Ahí hay una bola. Agáchate. No, una bola, no. Dos. Pero que es una bola... Una bola... Chunga. Pero chunga de... Que no es peligrosa, vaya. Lo he activado sin creer. La otra bola sí que era un peligro. Esta era mal. Me cargo los robots y todo junto a la bola. Ah, que hay bola todavía. Uh, esta sí que es chunga. Sí, ya veo lo bien que están matando a los robots. Se me acaban las balas, que voy con un revolver. Porque quieres. Que se ponga del centro, que se ponga del centro. Adiós, bola. Ascensor. Qué bien te ha venido eso, eh. Sí, matar al sirviente. Ha activado la electricidad. ¿Y tú qué es? Vamos. Voy. Baila, 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 baila. ¿Te baile? Mi personaje no es feo, tío. Es azulito. Tío, yo... ¿Ves? ¿Ves que te dije...? ¿Ves que te dije...? ¿Ves que te dije...? ¿Qué? ¿Ves que te dije que lo de personalizarse no valía de nada? Si al final vas a llevar tu arma... ¿Se te va a ver solo la armadura? Ya, Pedro, tío. ¡Uh! Están arriba. Ponte en una esquina. No, yo disparo. Como los valientes. Pero, ¿cómo se te puede acabar la munición... Si tengo, literalmente, 500 balas... De esta... Y 400 de la otra. Yo tengo... Y 20 de escopeta. ¡Ay! Tengo 20 de escopeta yo ya. Es que se te va recargando. Ya, ya. Conforme vas matando. Pero es que antes no tenías una mierda. Sí, es como... Este ascensor es como el de la casa de Luis. Oye, pues fuera... Madre mía, el viajero. Date prisa con ese amplificador. Terminemos de conectar la red de comunicaciones. Y... Eh... Gracias por la ayuda. No lo haces nada mal. Para ser un guardián engreído. Está ligando. Engreído tu puta madre, hija de puta. Está ligando conmigo. Que no se te suba a la cabeza. Hay que bajar por aquí. Bajamos por aquí. ¡Ve hasta luego! ¡No! ¡Ah, pues no! Ha ido bien, eh. Lo he intentado. Sí, sí. Imagínate, Ángel. Escúchame. Si esto existiera de verdad. En plan que puedes... Volver a la vida. Sí, pero solo si tienes un amigo que te reviva. ¿Tú sabes la cantidad de veces que me habría tirado yo por el balcón? Pero porque tienes vértigo y reacción al vacío. ¿Quién es este? No, ¿tú no tenías eso de reacción al vacío? Aunque si ves un hueco tienes a tirarte. Sí, sí, eso sí. Madre mía, jamás lo entenderé. Y me hace mucha gracia. Porque es como contra natura. Es como que todo año es de evolución para que tú te quieras morir. Es que no sé, no tiene sentido. Lo lograste. Luis ha perdido la apuesta. ¿Que Luis es el pájaro? Tío, ¿qué es? Yo qué sé. Luis es el pájaro. ¿Qué hace Zofilia por las noches? ¿Con un pájaro? ¿Tú sabes que...? Ese es el chiste. ¿Tú sabes que si tienes sexo...? O sea, ¿tú sabes que las palomas cuando tienen sexo se mueren? ¿Hace en serio? Con la calle medio pollo, ¿sí? ¿En titanes? Zavala está vivo. Si salimos ahora... ¡Calla a Tyrion! Hay refugiados en camino. Tenemos a la Legión Roja por un lado, a los caídos por otro. Hemos recuperado nuestros poderes. La ciudad... La ciudad ha caído. Me hace gracia cuando... Me hace mucha gracia cuando en un videojuego... El protagonista no habla. Volveremos. Y no volveremos solos. Pues ya sabéis dónde encontrarme. Me hace mucha gracia. De lo absurdo que es. Pero bueno. Yo te estaba escuchando. ¿Qué te pasaba? Que me hace mucha gracia cuando en un videojuego... El protagonista no habla. Ah, ya. Porque no le han puesto voz. Pero no habla. Pero es que mira que se podría. En... Ahí en teoría le quita como rol al personaje. Porque no es rol. Pero... Tío, no sé. No cuesta nada ponerle una voz a un protagonista. Oh... Esto, 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 esto. Este es uno de los principales, según tengo yo entendido, ¿no? Según tienes entendido, no. A la fuerza hay que serlo. Al menos en el otro Destiny. Para ser conocido como el orador, tienes muy pocas cosas que decir. No sé quién es el orador, quién es. En teoría es el que habla a través del vigilante, el viajero. Dices que tener poder sobre el viajero, pero... Ocurre esto. Ayúdame a entenderlo, orador. Mira, es una pelota. ¿Qué quieres entender? La luz vive en todas las cosas que ves. Puedes bloquearla o atraparla, pero siempre encontrará el camino. Y el viajero se defenderá. Ahora le quita la cara y a Morgan Freeman, ¿te imaginas? Llevo al susto. ¿Qué va? Es Christian Bale y este es Bane. Chippo, también. Su poder sobre la vida y la muerte. No somos tan distintos, el viajero y yo. No, apenas. No te apareces en nada el viajero. Bueno, sí, que estás gordo. Nada. Y eres blanco. ¿Qué es que tienes poder? ¿Control? Conozco a los de tu calaña. Empezaste sin nada. Y acabarás. Sí. Aquí se están intentando marcar un Thanos. Si el viajero realmente eligió a la humanidad y a los guardianes. No hay razón para no abrirlo. Rebuscar en su interior. Arrancarle la luz. Y reducir este sistema a cenizas. Solo los elegidos por el viajero. Ay. Salud. Sí. Sí, eso lo sé. Por eso he conquistado tu planeta. Y por eso sigues con vida. El viajero me elegirá, orador. Y tú me vas a decir cómo lograrlo. ¡Comiéndome la polla! Ojalá el lore de... De la bola de pillar fuera real. Nosotros somos los tacos del destino. No, no, no. Nosotros somos una bola. El viajero cayó. Pegó fuerte. Hay que ir a hablar con el tipo ese. Ahora sí. Que nos dé la recompensa. Ahora nos dirá de... No, nos hemos ido. ¿Oyes algo? Madre... Sí. Ah, pues yo ya no... Ahora no oigo nada. Estamos en titán. ¿Qué cojo no es esto? ¿Qué ves? Ah, no. Estamos en el mismo mundo. Pero, ¿qué ves? Yo es que estoy viendo... ¡Ay, Dios mío! Estoy viendo la URSS. Yo es que estoy viendo las naves. Que yo estoy viendo la URSS, tío. ¿Qué URSS que hay? Yo estoy viendo las naves sobre el... Ahora va... Ahora descendiendo. Titán. Nuevo mundo y misión disponibles. Ah, vale. Pero seguimos en el... Ah, seguimos en el mismo sitio. Vale, vale. Podemos hablar con el tipo este. ¿Qué dices? ¿Qué dices de la URSS? Que voy a... No, no, no. Voy a pedir mi loot. ¿Dónde estás? Hablando con el señor que nos tiene que dar el loot. El que nos dio la misión. El que hay en la punta de la iglesia. Ya, ya, ya. Uh, uh. Ay, que podemos... Joder, hazañas actualizadas. Pero que son de nivel 16. ¡Ah, no! Que esto te lo das si haces cosas. En plan... Reclama 10... Engramas. ¿Qué es un engrama? Tío, el arma. ¿Cómo se consigue el arma? Reclama 10 engramas de recompensa para bloquear. Es que no sé lo que es un engrama. Necesitarás nivel 16 mínimo. O sea, que no la puedes usar. Pues nada. Hasta luego. No, no, no. Que no sé lo que es un engrama. Pero que no. Que no hay una. Pero tampoco. A ver que... Espera. Vamos a ver qué misiones hay. Que hay misiones. Tenemos... Mala señal. Mala señal. Mala señal está un poco lejos. Vamos a hacer echando las... Echando las culpas. Echando las culpas. Pues venga. Vamos ahí. ¡Ha sido José, ma! Y te dan el dinero. ¡Gilipollas de mierda! Joder, ¿no? Así va. Así va. ¿Qué te han muerto ya? Madre mía. Pero es que... ¿Por qué vas ahí? No, coño. Que no he sido yo. ¿Por qué vas a esa zona? Que hay un chaval ahí que pone... ¡Reanímame! Y digo... ¡Empañero! ¡Uh! ¡Loot! Es una ficha de esa zona. ¿Qué? Esto es una puta espada. ¿Dónde? Hemos tenido nuestra ración de patrullas de la Legión Roja y asaltos de caídos. Nos vendría bien una ayudita. Nos vendría bien una ayudita. A ver si podemos ir con un terminal de comunicaciones de los caídos. Dev ha tenido una idea tan disparatada que hasta podría funcionar. A los jóvenes les cuesta reconocer... ¿Ves, Ángel, a tu espalda? La URSS. ¿Dónde? En el 30. ¡Ah! ¡Ah, la URSS! Vale, vale, vale. Sí. Sígueme. No te entendía. Estoy viendo a la URSS. No fue, ¿no? Pues bien. Eh, aquí hay un cofre. Dame ese cofre. Me da chapas de esas chungas. ¿Dónde estás? Aquí abajo. Ah, bueno. Ya te has ocupado tú de todo. Hace tiempo que quiero darle uso a este cifrado cabal. ¿La Legión Roja luchando contra los caídos para variar? Buena idea. Puedo extraer transmisiones de audio de cualquier caído de la zona. Me he perdido. ¿Qué ha pasado? Graba la voz de los caídos. Vamos, que tenemos que ir a por los caídos. Reventarles el culo y escucharles sus gritos de agonía. Sí, para enviar un mensaje de gritos de agonía, supongo. Vale, pues vamos a buscarlos. Ahora, te imaginas, no hay ni uno. ¿Los caídos cuáles son? Son los chungos, ¿no? Los caídos no. Los caídos son los normales. Los morr... ¿Los pequeñitos? Sí, los pequeñitos. Esto de aquí. Sí, sí, eso. Me voy a acercar, ¿vale? ¿Dónde están? Vale, justo ahora no aparecen. Toda la puta partida apareciendo y ahora la deis por culo, hijos de puta. ¡Hola! Ven aquí. Uno. ¿Pero cómo haces para que te den su voz? ¡Ah, matándolos! Literalmente matándolos. Ah, no, sí, claro. Al morir te dejan la grabación. Me ha hecho rara. Al morir te dejan la grabación. Sí, sí. Si no quieres una interminable charla sobre los dialectos de la ciudad. Mientras, el mejor campo de visión para las fuerzas aéreas de la Legión Roja es el acantilado donde pusimos esa baliza para refugiados. Ya nadie aprecia las cosas buenas. Ah, vale. Tío, que cansiná con los putos refugiados, macho. Parece... Uy, lo que iba a decir. ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¿Dónde te has metido? Ya, ya, ya. ¡Amigo, amigo! Menos mal que estoy de vacaciones porque mi horno está enviando bocadillos y empanadillas prácticamente todos los días. ¿Ah, sí? 400 diarias, tío. Madre mía. Bueno, bien. Bocadillos y empanadillas. Bien, ¿no? Sí. Bien para ellos, pero para mi compañero que está él solo, la madre que lo parió. Espera, que me he quedado cargando. No os desaniméis. ¿Que me he quedado cargando? ¿Qué pasa? Que me he quedado... Pero, malas noticias. ¿Ahora? Vale. Han puesto explosivos por todas partes. Te toca, Ángel, pasar. No dispares. Ves agachado, ves agachado. Vamos a hacerlo muy sneaky. Ya, claro. Sneaky, este juego. Seguro. En eso estoy pensando. Si hago un escaneo profundo de los túneles, podremos tomar prestados todos esos explosivos. ¡Adiós! Y usarlos para sembrar el caos entre los enemigos. Una idea maravillosa. ¿Qué está pasando? ¿Qué es ese ruido? ¿Que no le doy? Chalal, que no se puede. Que sí que se puede. Mira. Pogitalo. Vaya. Toma. Escanea los explosivos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No me equivoqué de botón. He usado el poder de Greyskull. ¿Josema? ¿Josema? ¿Esto? No, si ya lo he hecho. Ah. Ah, bien. ¿Por qué no se teletransportas al pecho del malo? Si, no, no. Según esa lógica, literalmente. Si es literalmente donde queramos. En todo el pecho. Se levanta con 300 kilos de explosivos en el pecho y dice, uy, me pesa un poco el pechete. ¿Qué? ¡Ahí! Eh, te tienes que teletransportar. ¿Y eso? Hay un teletransportador, te metes y teletransportas. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué está aquí? Hay un teletransportador, te metes y teletransportas. Voy, voy. Y aparecemos fuera. Tampoco aparecemos legisimo, aparecemos fuera. ¿Estás o no estás? ¿Estás o no estás? Ahí estás. Prepára la emboscada. ¡Oh! ¡Ajá! Buen trabajo. Estoy retransmitiendo el mensaje. Me decidí por el acento de un merodeador. ¿Por qué, Ash? Merodeador, ¿eh? ¿Sabes lo que de verdad me fascina de su dialecto? ¡Joder! Lo siento, Debrim. Tenemos que mantener el canal libre. ¿Sabes? Para que no haya interferencias durante el teletransport. ¡Oh, no! Hay grandes naves rojas avanzando hacia vosotros. No sé qué has dicho, pero has llamado su atención. Podemos con ellas. Tengo una palabra muy fea para describir a Bow. No quiero repetirla aquí. ¡Oh! Me encanta la guerra creativa. Yo de vosotros tendría cuidado con las naves de asalto. ¡Madre mía! Cuidado con los frangotiradores. Me voy a poner al final. ¿Cómo que al final? ¡Ah, que hay más! Al final no. ¡Joder! ¡Pum! Explotan ellos solos. ¡Joder, macho! No tengo munición de nada. ¿Por qué? No sé, ¿cómo eres tan malo distribuyendo balas. No juegues a Resident Evil, por favor, eh. ¿Te puedes cargar la falange esa? Ahí. La falange, eh. Aparece franco. No, tío. No ese tipo de falange. O sea, para que yo me entere, hemos usado la voz de los... De los... De los... De los caca. ¿No? Para que... ¡Madre mía! ¡Hasta luego! ¡Venga, pues! Ya. Ya si eso... ¿Para qué me meto? O sea, hemos usado la voz de los caca para que vengan los guays. Un lugar donde había bombas. ¡Ole! ¡Oh! ¡Ole! ¡Ole guap! ¡Vale! Siguiente lugar. ¿Nos teletransportamos y hacemos mala señal o vamos ya directamente a otro planeta? Vamos a hacer mala señal. ¿Dónde estamos? Pues venga. ¡Vaya! Escúchame, que nos podemos poner habilidades nuevas ya. Ah, bueno. Yo eso lo hago al final siempre. O digo tu última historia en Instagram. Así como dato. ¿Dónde estás? Eh... En el... En el inicio. ¿Cuál es mi última historia? La de Daily Stitch. ¿Cómo puedes no saberlo? Tío, hace 16 putos años de eso. ¿Y qué? Bueno, el tiempo... ¿Y qué? El tiempo pasa. Asúmelo. Como lo de... Como lo de... Y... Y... Cuando te sientes viejo piensa que la gente del 2000 ya tiene 18 años. Tú eres tonto. Ay, si no es este tío. ¿Qué más da que la gente del 2000 tenga 18 años? Algún día la gente del 2000... De que nació en el 2018 tendrá 16 años. Ay, qué nervioso me ponéis. Vamos a mala señal. Venga. ¿Quién se ha cambiado aquí? Pues si estás en la iglesia, ahí es ese lugar seguro. Lo de los enemigos infinitos lo entiendo. Pero quieras que no, no me gusta mucho. Pero bueno. Se me hace raro en un shooter. Sí, pues estoy perdiendo FPS, ¿eh? 44, 50, no está yendo a 60 esto. Más o menos entiendo por qué, pero no me gusta. Me gustaría incluso más que grabarás tú. Porque a ti no te va a ir mal. Pero es que tengo el ordenador petado. Podría probarlo. Las próximas... A la siguiente grabas tú y vemos cómo se ve. Si se te ve mucho mejor, graba tú solo, ¿eh? Porque no llego a... Porque no llego a los 60... O sea, no llego a los 60 ajustos y eso quieras que no moleste un poco. O sea, no llego a los 60 ajustes y eso se ve un poco feo. O sea, no son tirones como tal, pero se ve feo. O sea, no son tirones como tal, pero se ve feo. Sí, en el streaming se ve un poco mal, ¿eh? Parece que esos aguijones caídos están redirigiendo la señal. Ángel, 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 Ángel... ¿Qué, qué, qué? ¿No disparan? Ah, bueno, ¿y qué? Si no disparan, bueno, ¿y qué? Joder, con los putos yermos de los renegados, macho. Eh... Investiga la retroalimentación. ¿Dónde está eso? Gundam. Tenemos al Gundam aquí. Este núcleo hace de amplificador de banda ancha. ¡Uy! Su señal bloquea todas las transmisiones. ¿Qué es, como los de Orange? ¡Pfff! ¡El ore! Fue Orange quien destruyó el planeta. ¡Buh! Esos FPS. ¡Buh! ¡Qué dolor! Es que está usando esto el 36% de la CPU. O sea, está doliéndole bastante esto. ¿Dónde está el... El punto? Creo que allí... Después de la señal de la antena, localizado... Ah, vale, no. Para allá. ¿Por qué crees que intentan crear interferencia? Sí, es una antena gigante. Perdieron la oportunidad de hacerse con esta zona. Descubre de que tocar ese fragmento. Cumple lo que promete. Y ahora están demasiado asustados para luchar cara a cara. Típico de los caídos. ¡Buh! ¡Joder! Con la ficha de EFME, tío. ¿Eso para qué vale? ¿Tú lo sabes? No. Pone canjeable. He perdido la conexión. Los caídos están creando interferencias. Ay, que se nos carga en la antena. Eso es un evento temporal, ¿no? El que hay allí. Sí, 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 sí. Eh, pues tenemos a estos dos... Allí. O sea, que si terminamos podemos ir. Esto se puede coger, ¿eh? La luz kerpuscular. ¿Qué luz? No sé, un cristalito que había ahí. No sé si lo que hay que hacer... Vale, hay que protegerlo hasta que llegue al 100%. Claro. Uf, se está viendo muy mal el streaming, ¿eh? ¿Qué vienen, qué vienen? Y también se graba mal. ¿Pero tan mal se ve? A tirones, en plan... Pip, pip, pip... O sea, pip, 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 pip... O sea, que no se ve fluido. Luego eso para verlo es horrible, pero bueno. Luego lo miraré a ver si puedo cambiar la configuración o algo. Es que tengo que ir a llevar el PC a revisar. ¿Tu PC ya tendrá sus años, no? Dentro de GAB. Cuatro. Cuatro años. Cuatro años sin un solo cambio, pues sí. Ya está... Está para que lo toquen. Pero es que no tengo dinero para que lo toquen. O sea, le podría pedir mejoras, literalmente. Pero no tengo dinero para pedir mejoras. Muy bien. ¿No podemos disparar a través de esto? Creo que no. Vaya basura, tío. Pero te cubre. ¿Y para qué? Vaya. Vamos corriendo hacia allá. Vamos corriendo al evento temporal. Que está Gundam. A ver si nos dan algo. Sí, que está Gundam ahí dándolo todo. Me parece que se ha metido donde antes. ¡Uy, wow! ¿Qué pasa? Ven un momentito si puedes. Tranquilo Gundam. Hemos venido a ayudar. ¿Dónde está? Ah, vale. Está ahí. Requiere carga de arco. ¡Eh! Vale, vale, vale. Hay que coger esas cosas. Y ponerlas en el polo este. ¿Y esto qué hace? ¿Dónde hay que ponerlas? Ah, liberamos esto. ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡El cañón! Vale, vale, vale. Eh... Hay que... Vale. Lo entiendes, ¿no? Sí. Liberas el cañón y el cañón quita un montón de vida. ¡Ahí vamos! Pero viene mucha gente. No sé si lo vamos a poder nosotros solos, ¿eh? Somos muy pocos. A ver si llego. ¡Oh! Vale. Tenemos más gente, ¿eh? Tenemos más gente. ¡Ahí vamos, queridos! ¿Qué hablas? Que hay varios. No llegamos. Ah, que hay infinitos cañones de estos, ¿eh? Madre mía. Uy, los FPS. ¡Vale, cándela! ¡Vale, cándela! No, que hay infinitos cañones de estos. ¿Lo podemos destruir? Sí, lo podemos destruir a tiros también. ¡Apulletazo! ¡Hombre, eso ya es pasarse, pero bueno! Nadie puede coger un cañón más. ¡Anímame! No, creo que me quedo yo en loot y ya está. Marigón, me mierda. ¿Qué loot? No había nada. El cofre ese. El cofre ese. Bajo un emblema y... Vea, yo qué sé. Un poco más. Pero hemos conocido gente simpática. ¡Hala! Vámonos a la fuente de fragmentación esa. Bueno, nos lo hemos pasado bien, que es lo importante. Sí, sí. Sí. Madre mía, que tengo cuatro de esto. Tengo ganas de probarlo con alguien. ¿Qué es esto? ¿Qué se puede coger? ¿Por dónde es? No, por ahí. Buh, se ve bastante mal, eh. Aviso. ¡Uy! Me lo he saltado. Este túnel parece prometedor. Por ahí abajo, Ángel. ¿Ese? Creo que sí. Sí, es verdad. Uh. Tú por un lado, yo por el otro. Ah, pues por mi lado y nada. Bueno. No paréis. Buena. ¿Qué nivel eres? No lo sé. ¿Qué nivel soy? Siete. ¿Y yo? Seis. ¡Ah! Eres un panoli. ¿Cuánto me queda para el seis? No lo sé. Se ve la guía audición en el chat. Ya lo sé. No sé. No puedo hacer nada. Es que es la CPU que está a tope. Ya la... Intentaré yo la próxima vez. Sí, no, no. La próxima vez. Aldo, tú y se verá bien, supongo. Ya mi PC dentro lo que cabe, pues... No, pues es que el mío lo que pasa es que está a tope. Y ya... Y además llevo dos horas de streaming y grabando como graba. Una limpieza le haría falta, al tuyo. Pero la primera vez que no puedo... O sea, al mío le falta hacerle un reset. O sea... Formatearlo, pero no puedo hacerlo. Porque tengo programas que quiero mantener y si los formateo luego no puedo instalarlo. Al tuyo me parece que lo que le haría falta es una limpieza de la hostia. No, no. Este lunes no podremos grabar. Ni el martes seguramente voy a llevar a limpiarlo. Pero limpiarlo por fuera. O sea... Intenta... Escúchame. Intenta llevarlo a la semana siguiente. Que la semana siguiente... O sea, la semana que viene podemos aprovechar y grabar más. Porque tengo vacaciones. Bueno. O sea... Aguanta como puedas. Aguantaremos como podamos y luego ya... Si jugar se juega bien. Es la grabación. Que también es que el formato que estoy usando de grabación quizás es muy pesado. ¿Quién dispara, tío? Me estoy perdiendo ya. Detrás. Madre mía. La música. ¿Hay mucha gente viendo? Dos personas y una soy yo. Vale, entonces bien. Se ve que uno se ha quejado de lo del lag y se ha ido. Yo ya lo siento, tío. No sé. ¿Ves? Pero es por el juego. O sea, ahora mismo va a 60 clavados. Pero porque no hay nada en pantalla. Pero cuando empieza a haber mierda pues ya va mal. ¿Qué es esto? Si esto no es nada. ¿Por dónde? ¿Es para arriba? Debe ser. Adiós. ¿A qué nos lo hemos pasado? Ah, claro. Nos habremos metido para abajo y nos para abajo. Nos para abajo. Tiene pinta de que no. ¿Cómo has dejado un rastro de cadáveres por todos lados? Ah, se quedan los cadáveres. Yo pensaba que los quitarían. En un modo más fácil quitarlos. Parece que se te quedan. ¡Ay! Salud. Leche, ¿dónde es? Aquí arriba, aquí arriba. ¿Dónde estás? Ah, no, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Uy, pero si esto es salir. Si hemos salido. Sí, pero es que no lo entiendo. Allí, pon un punto hacia allí. ¿Qué será otro sitio, esto? Ahora te voy a mirar el mapa. A ver si va a ser que tenemos que seguirlo por debajo. Mapa no hice nada. Mapa, mapa, mapa. Ah, es por aquí, Ángel. Ah, este túnel, leche. Ya lo sabía yo. ¿Qué digo? ¿Qué he dicho este túnel? ¿Te has dicho aquel, aquel? No, no, aquel ya lo he mirado yo. Ya, pero como Ángel parecía que tenía gente conmigo. ¡No, no, 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 no. Aborto, de mono. Soy pastelero. Antes de caídos, vamos por el buen camino. Y mi trabajo no levantará el país. ¡Oh, tu puta madre! Soy pastelero. De curasanes vivo yo. Sí, señor, de curasanes. Soy pastelero. Y en mi casa cortamos un cuchillo de palo. Soy pastelero. ¿Por qué no me llegó la nota para panadero? ¡Degraciaos! ¡Soy pastelero! ¡Madre mía! Ya tenemos levias músicas, ¿eh? Soy pastelero. Deliciosa manga tengo aquí guardada. Soy pastelero. Si no te hago una crema, te hago un queso. Yo no maldigo mi suerte porque pastelero nací. Aunque me ronde la muerte... ¡Adiós! ¡Ah, que sigo vivo! ¡Dios! ¡Pero estoy bugueado! ¡Ah! ¡Voy! ¡Me caigo! ¡Aguanta, que voy! Derrota al capitán. Ya está. Bastante fácil, la verdad. Tenemos que recortar este lugar cuando recuperemos la ciudad para limpiarlo de una vez por todas. O podríamos dejar que los caídos conserven sus lúgubres cuevas y no sacrificar a más gente. ¡Nah! Sacrifiquemos. Mejor sacrificar. ¿Ves? Ahora es que va muy como quiere. Ahora 60, ahora 52, va muy como quiere. Un poco chungo, pero bueno. ¡Ay! ¡Hola, capitán! ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Oh! ¡Mira tus amigos, Josema! Los láseres. Los láseres de pared. Madre mía, es que tienen mucho rango, ¿eh? Tampoco son una broma. Madre mía, ¿y ese estandarte? ¡Hostia! Contenedlos mientras uso el núcleo del aguijón para desactivar las señales. Graus, capitán ciego. Dice, ¿dónde están? Que no los veo, hijos de puta. Decidme dónde. ¿Qué? Graus, capitán ciego. Ah, que no lo había visto, es verdad. Decidme dónde está, que yo disparo. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Eh! ¡Ha sonado el Yari Kirenai! Eso es que alguien ha hecho algo. Creo que alguien nos ha seguido. ¡Sí! ¡Nos ha seguido alguien! ¡Hola! Ha sonado el Yari Kirenai. Hijo de puta, que he transportado. ¡Cuidado! Parece que se ha visto bastante laqueado, pero bueno. Lo siento. ¡Madre mía, el capitán sigue vivo! Por favor. Hasta luego. ¿Has visto? Que tu escudo no hace esto. Bueno, al que nos haya seguido, gracias. Hola. ¡Hola, caracola! Gracias por decidir que nuestro streaming lagueado merece la pena. Cuando activemos el último repetidor, podremos contactar con el resto del sistema. Entonces podremos empezar a reunir guardianes para contraatacar a la Legión Roja. Hay que hacer algo. ¡Ah, ya está! Por ahora, volved aquí cuando podáis. Ya está, ya hemos acabado. Pues bueno. Bien. Vale, pues ya está. No hay más misiones en esta zona de momento. Hay que ir a Tirán. Vamos primero al campamento de los idiotas estos. No. Los refugiados. Campamento refugi. ¿Dónde pone eso? Sí, no, claro. Vale. Campamento refugi, ¿eso qué es? Eso de... ¿Dónde es? ¿En la villa? ¿No? No tiene que ser, tío. Tienes que ir tú, ¿eh? Pues vamos para comprar algo para... Que sí, que sí, que sí. Pero que vamos. ¿Cómo se va? Destinos. Al lado de mapa, destinos. ¿Lo ves? Mapa, destinos. Al lado de mapa, destinos. Ah, la villa. Ah, tengo que decir yo dónde vamos. Sí, que tú eres el líder del escuadrón. Buah, chaval. Qué buen líder que soy, tío. Esta tarde, si no tenemos nada que hacer, podríamos continuar. Eh, no. Tengo que hacer ajedrez. Y cosas. Tengo, 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 tengo mierda. Vale. Pues mañana. Tengo, tengo mucha mierda. Cuanto más grabemos y más vídeos tengamos, mejor. Ya, pero es que tengo mucha mierda. Si lo acabo rápido, vale. Mañana, ¿no? Tengo que hacer mínimo terminar el tema de ajedrez de hoy. Y es uno largo. Luego una hora de bicicleta y luego de momento, y luego, uff. ¿Una hora de bicicleta? Sí, porque me tengo que entrenar ya para el viaje de Santiago. Tengo que hacer algo. Si no hago nada, va a ser la muerte. Tío, ves con lo opuesto. Es como mola. Y encima tengo que, ay, tengo que hacer también otra cosa. Sígueme. No sé. Ya te diré. No creo. A ver. ¿Qué me das? No creo, vaya. Ahora mismo no hay objetos disponibles. Vale, pues que te follen. ¿Por qué llegas tú mucho antes que yo? Esto que es. Ahora llego yo. Nivel 20 requerido. Esto que mierda es. Monedas de plata. Ay, Dios. Los FPS. Madre mía. Qué dolor. ¿Por qué llegas tú? Pero, ¿dónde está el tío al que le vendes cosas? Algo. Aquí. ¿Qué buscas? ¿Dónde? Ah. Josema, el vendedor, ¿cuál es? Dentro de la casa ¿Cuál? ¿Ves? No No, no te veo ¿Aquí, tío, chico? Ah, ¿qué? ¿Dónde? Esto Este da misiones, o sea, tendríamos que hablar con él Y este es el que vende, arma No, leche, no quiero esto Tú y yo luchamos juntos No, quiero Quiero el Vendelux, este de aquí Abrir inventario, voy a quitarme mierda Encima que tengo que no voy a usar para nada Vale, por ejemplo Casco de los... Desmontar Ah, pero que este tío te regala armas No, te vende ¿Y cuánto me cuesta? Ah, me cuesta lumen ¿Y cómo desmonto? Ah, vale O sea, yo en mi inventario Josema, yo en mi inventario desmonto armas ¿No? Sí Y este tío te vende... Vale Vale F desmontar Ah, me da lumen, ¿no? Ah, míralo Bueno, te da una mierda, la verdad No solo de la legión propera Los héroes del ataque a la torre Ja, ja, ja La zona muerta europea necesita ayuda Ve y ayúdalos Uuuh 73 Esto no es el crisol entero que dirigir No me hagas esmeral Esto no es el crisol Pero nada es perfecto Esto no es el crisol Pero nada es perfecto 73 Pero esto es un lanzagranadas ¡Ay! ¿Es un lanzagranadas? Ah, no La escopeta me la quito Lanzagranadas ¡Ay, qué asco! Es que no me gusta nada, tío Fusil de francotirador ¡Vamos! Vamos a intentarlo Esto no nos voy a quedar Esto lo voy a mandar a la mierda Solo puedes llevar máximo de 6 objetos Parece, ¿no? No, no, no Hay más, hay más Oh, pues sí Mira, por eso viene bien quitarse mierda de encima A ver, 69 69 74 Ya ves, chaval Ah, mierda Le he vendido ¿Qué poder tienes? No sé a qué te refieres Te lo pone arriba En tu este Arriba a la derecha pone poder Y pone un número Arriba a la izquierda Supongo que será un 55 Y un puntito azul al lado Sí, ese Pone poder Y abajo pone un número Pues eso será Madre mía 55 Vaya mierda Tengo 65, chaval Soy 10 veces más poderoso que tú Todavía Mira que todavía no nos han dado una sola Una sola cosa legendaria ni épica, eh Todas son verdes Ya ves Yo me estoy quitando toda la mierda que puedo, eh No, si ya Todo Todo menos lo mejor Y ahora vamos a hablar con el señor este Vale, esto Desmontar Desmontar Yo me quito toda la mierda Que no vaya a ser Armadura con que tenga lo mejor Y ya irán apareciendo buenas Escopeta Fusil de pulsos Cañón de mano ¡Ay! Que cachondo me pone ¿Dónde miras eso? El tío este Ah, el tío con el que estoy hablando yo El de los cuernos Sí Vale, es que Armas cinéticas, armas energéticas Armas destructivas Vale Es que no entiendo Cómo se pone No entiendes Mantengamos a todos los mundos a salvo Pero cómo saber si esta es arma cinética Ah, pues yo compro Y ya está 78, 78, 76 Pero es que Es que no me dice De qué tipo es este arma Veo que se me ha descomprado Todavía está ¡Ay! Es que pone nuevas Se la cabrón Confío plenamente en tus habilidades Es que pone nuevas armas Cómo sabe lo que me gusta Quedan muchos enemigos que eliminar Ellos o nosotros 78, 76 No sabe lo que te gusta Pero qué estás diciendo, Anja Que si no vende una mierda Que no Lo primero que vende El Helios HC1 Perdido y encontrado Dobletercos ¿Con quién hablas? Cañón de mano Fusil de pulsos Escopeta Fusil de francotirador Pues eso Bueno Voy a hablar con el tío este Para ver si nos da misiones ¿Este da misiones? Tú y yo luchamos juntos Mientras caí a la torre Creo que sí Completa partida Y desafío del Kisop Para tener ficha de Kisop Y ganar recompensa de nivel 20 De esta facción Esto es Esto es como un rollo PvP Esto es de jugador Contra jugador Esto es para más nivel Vale Pues eso lo haremos más adelante ¿Te parece? No podemos hacer ni Kisop ni nada O sea Esto es para más adelante Por eso Madre mía chaval Pedazo de bicharraco Carcasa amenazada al químico ¿Qué dices? Se debe reiniciar el nivel de valor dos veces ¿Qué dices? Madre mía ¿Qué estás leyendo? Todos los ataques que me... ¿Moh? Mistelania Nada, hasta luego Lucas Vale, entonces la misión La misión la tendrá que dar la del halcón ¿O ya tenemos misión? Pues puede ser A ver, hablar No, ya tenemos misión, ¿no? En Titán Podemos viajar a Titán Podemos viajar a Titán El Crisol ¡Uh! ¡Uh! Mira Titán Tenemos que viajar a Titán ¿Para qué quieren estos Los de la órbita muerta? ¡70! ¡Buah chaval! Esto me lo pillo ¡86 de armadura! Voy a bailar con un señor random Que te da 86 de armadura, Ángel Sí, pero yo estoy bailando con un señor A que eso tú no lo haces A ver Tengo 71 de defensa 78 de defensa Pillo 85 de ataque ¡Buf! Y lanzacohetes Para empapa ¡Me te calles, puta zorra! Vamos a quitarnos mierda de encima No me gustan estas Venía cansino de los cojones Va, cuando quieras Siempre tardas tú muchísimo más Estoy yo... Creo que ya Pues ve al... A Titán Todos somos iguales Una hora más y lo dejamos, ¿eh? Sí, sí, sí 86 y 70 afuera 73 Tengo, creo que ahora son 75 de poder, Ángel Tanto ¿Cuánto tienes tú? 67 Pero es que ya te lo he dicho, tío Vente aquí Mira aquí Habla con la tía del halcón Que te da armas Ah, es verdad Que la tía del halcón nos da una recompensa Me había olvidado Aquí estoy Silencio, tu puta madre Pero te lo da todo esto Lo tienes que comprar Pero tienes pasta Ah, lo tienes que comprar Pero es que yo no quiero un lanzacohetes Un lanzacohetes no, pero tío Mira el casco Mira la armadura que tiene ¿Cómo puedo saber? Es que ¿Cómo puedo saber si es mejor que el mío? Creo que ya tengo Pues pulsa el botón de información Detalles Detalles, no Sí, es mejor No, jajones Detalles, no Mira lo del jugador Tu personaje ¿Que eso estoy mirando? Pues eso Que miras el nivel de defensa que tiene Es que tampoco Da igual Paso Vámonos, va Me quedo así Que soy mejor que tú Supliré mi Mi falta de Daño con mis skills ¿Dónde vas? Que hay que viajar a titán Ah Pues ala En marcha Tío, necesitamos más gente Para nuestro team Necesitamos un jugador más Necesitamos un asesino Ya, claro Tío, que esto es como One Piece Que tenemos que ir Región por región Consiguiendo Compañeros ¿Y a quién le compras este juego, tú? Tú se Hostia, aún no he metido la tarjeta de Steam Muy mal Me la regalas Lo haré una mierda Que son 50 napos ¿Has metido? Ay, Dios Pensaba que era de 20 Tengo dinero y digo Pues meto 50 Que sí ya tengo Madre mía ¿Qué te vas a comprar? El dial light Y ya veremos Qué más Madre mía Madre mía Madre mía chaval Mira que bien condujo Y tú en cambio Sabes que los dos vemos lo mismo Y tú simplemente das por hecho Que tú vas delante ¿No? Por supuesto ¿Qué te crees? ¿Qué te pasa? ¿Por qué se te oye tan nasal? Es cuando vapeas Sí, mira Madre mía Qué miedo Qué miedo No hagas eso ¿Sabes que la realidad nunca dijo Luke? ¿Y qué dijo? No, yo soy tu padre No, yo soy tu padre Nunca dijo Luke Es uno de los errores Que la gente Toma O sea Como muchos Que se mueven Como muchos otros ¿Que se mueve qué? Buah chaval Mira Mira esto Mira esto Oh el francotirador Madre mía Nosotros la aseguramos Que se cae en la caja A por ella Coge pa Tenemos una contraofensiva que planear Para ello Necesitamos esta estación en funcionamiento Hay una flota que preparar Guardianes a los que armar Y un montón de transmisiones De la legión que descifra Hay que me voy Tenemos que acceder al centro de control de la estación Ahí entras tú Si realmente tienes Luke Envía a la colmena de vuelta al infierno ¿Dónde estás Ángel? ¿Cómo has entrado? Ten cuidado Complicado eh Madre mía ¿Has visto el sitio este que es chulo? ¿Has visto el mar? ¿Titano es un mar? No 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 lo sé Oye ¿Qué pasa si nos da el agua? Vamos a probarlo Sí Adelante Probalo Probalo Yo te veo en primer plano Pero no viene el agua No no Que no No sube No sube tanto Si que sube coño Yo lo he visto Te llega a los pies Que va a llegar Joder que no llega tío Que no llega Flipao Que asco Jope Ver animación de mierda ¿No? Para abrir eso Espera Que soy retrasadito No puedo llegar Soy la oveja herida ¿Qué era este lugar? Las ciudades de la edad de oro de titán fueron el orgullo de la humanidad Hombre no sé Sabemos que estaban abandonadas Pero que colmenas ¿Qué dices? No jodas son bichos Que no sean arañas No son payasos ¿Te imaginas? Payasos espaciales del espacio exterior Tengo un mal Te de space pero con payasos mod Ponte algún día un Left 4 Dead con payasos Osema Probamos algún día el Left 4 Dead con payasos No ¿Cómo que no? Mira tú te pones payasos y yo me pongo No sé Es que no hay nada que me dé miedo ¿Dónde estás? Aquí Oh Ah mierda Hasta luego Me puedes seguir bien ¿No? Si en el suelo Ah no, sí que puedo, voy Me debes una ¿Dónde vamos? Ah no sé No sé Ahí, ahí Dios No llego No llego No llego Sí que llego No llego Sí que llego Uff Madre mía Me salta una plataforma Me encantan las pistolas en este juego Las pistolas de una mano Son epiquísimas Sí le doy Hay más bichos aquí abajo, Ángel ¿Dónde es aquí abajo? Aquí Ehm Hop ¡Ay qué asco! Las armas fuertes Tienen la misma munición Ángel ¿Cómo que la misma? Que sí, que se usa la misma O sea, si te la das más Claro, claro, claro A ver, hay tres tipos de munición Está la energética La La cinética Y la de combate O algo así se llama Si se te acaba la munición De ese tipo No puedes usar ningún arma De ese tipo ¿Dónde estás? Por ahí Avanzando como puedo Viviendo al día a día Es aquí arriba, eh El de Doom Dale, dale, dale ¿Que se degenera? Ya no Es mío Tú gastas muy poco lo del escudo, eh Ya, ya, ya Pero no sé Se te olvida Que magia Pensaba que solo había tecnología en este juego No magia Oh No me entero de lo que le ha dicho Estaba mirando al móvil ¿Qué ha pasado? Oh, ¿qué es esto? Un arma ¿Dónde estás? Ay, que me duele A ver, un momento Que me han dado un lanzagranada Despeja la zona Para que podamos entrar No Madre mía, chaval ¡Por el poder de Esparta! ¿Que lo lanzas? Madre mía Cosa más épica Ya se me ha clavado De una basura Por aquí, Ángel Por aquí Voy Ángel, ponte donde yo Que no me mandes Ah, mira Ahora esto es Ah, esto tiene sentido Ponte Una muralla Si, con eso Si que tiene sentido Una muralla Mi muralla Más tu escudo De ese de Bueno, escudo Regeneración Lo que recupera vida Ya, nos falta un cazador Tienes razón Lo hemos logrado Tú que tienes dinero Comprar el juego a Pablo O algo así Que vienen las madres Hola Déjamelo a mí Aparta, aparta, Ángel Nada, no me dejan juzgar Es que Es que me tenía encerrado ¿Era eso morir? Para verte muerto No Tengo cierto respeto por mi vida ¿Dónde es? Ah, que hay que destruir los huevos estos ¿No? Sí No Sí, sí Que destruir los huevos Ah, pero que solo de un tiro Explotan ya Ya, pero yo hago de tres en tres Me lo he cargado Me lo he cargado, pero Nos movilizaremos ¿Qué? ¿Qué? Ah Los caballeros estos son durísimos Aparta, aparta, aparta Que le doy yo Ya Sube pa' arriba Que a mí eso no me hace daño Scorpio Uuuuh ¿Esto es nuevo? ¿El qué? Yo es que de eso no tengo munición Pues meter al caballero, por favor Tío, lo que estaría bien es que se pudiera compartir munición Bueno Tiene que haber alguna forma No, yo creo que no hay ningún tipo de tradeo en este juego No, pero entre equipo, tío Que no, que no Yo creo que no Esto son En realidad, esto es muy copia de Halo Esto es como Son como los Flood Y las armas son muy Halo Esto es Halo para PC, pero Pero distinto ¿Halo de qué empresa es? De Microsoft, ¿no? Claro Mami, este rifle Pero cómo mete ¿Pero dónde están, tío? ¿Por ahí? ¿No los ves? Puñetazo No, otra vez me he equivocado Puñetazo Puñetazo Vale ¿Qué va? Vaya basura Lo deo Lo deo Lo deo No me entero Lo mismo, escúchame Esto es como una base ahora En plan que nosotros limpiamos Y ahora cuando lleguen todos los comandantes Puede ser, no, no Si no te lo desmiento, puede ser Trae que yo abro la puerta La he abierto yo, idiota Ah, que te ibas con el lanza cohetes Preparado Apunta, apunta, yo no me fío Ahora hay un montón de necromorfos Empieza Empieza Sí, sí, pero no has grabado de space Pero porque no se puede multijugador ¿Y qué? Yo voy a empezar a grabarla Que no me gusta jugar solito Compré un ordenador a Carmen Claro, para esos tapos Me coge y me deja En plan, me vas a comprar esto o te dejo Y se va con él Ya está, te roba las tierras ¿Quién es esta? Parece una de Overwatch No podía creerlo ¡El Doctor Manhattan! ¿Te imaginas? Dice, bueno Vamos a acabar con esto Chasquear los dedos y se acaban todos los malos Sí, literalmente todos Mueren todos Doctor Manhattan Y sin nuestra luz ¿Acaso seguimos siendo guardianes? Comandante Tiene la bandera de Franco en la... ¡Oye, hostia! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde vas? Tenemos conversores energéticos Pero gracias a la colmena Estás muy... Atención Podemos ocuparnos de eso ¡Calla, Tyrion! Sé que podéis Es la voz, ¿no? Claro que es la voz Al menos en español Ya decía yo Y yo estaba en plan Coño, si que no sé Es que yo lo veo en inglés Pues tío, qué ganas tengo de jugar al Jurassic World Ese sí que lo jugaré solito Pues ala Te haces una serie Y la empiezas a subir en... En septiembre En septiembre El año que viene El año que viene Pues no, pero... O sea, porque las tuyas van fuera de mi planning Porque si tuvieras que ponerte en mi planning No empieza... O sea... No empieza a publicarse... No empieza a publicarse hasta septiembre, lo mínimo Del año 2010-2020 Ah, que todavía seguimos Vale, esto aún no ha... No ha acabado esto, eh Ahora que estamos en el centro de control Tenemos que ponerlo en marcha Para poder ocuparnos de nuestra flota Zabala dice que te has ofrecido Zabala me come los huevos Que me he ofrecido Dice, hombre, yo que sé ¿Cómo resistirme a esos pectorales azules? Es lo que hace que todo parezca sencillo ¿No te parece? ¿Que nadie es refugiada de mierda? Me ha dicho... ¿Podrías...? Estaría muy bien si pudieras... Activar... Claro... Claro que sí, Senpai Lo que... Es azulito Madre mía Ay, que se pelean entre ellos Sí, porque hay como dos razas O algo así Hay tres, en teoría, aquí Que hemos atraído a los caídos aquí Están los caídos Pero luego está la legión roja En plan, los caídos son como los... Los flood y la legión roja son como los otros En serio, puede ser Y la colmena son como también otros En serio, esto es un demasiado halo, eh ¡Espera, que voy! ¡Boom! ¡Ay, Dios mío! Odio este arma ¿Cuál? 71 Pero es que es la más potente que tengo Ah, no, 78 Pues ya está A tomar por culo Ay, que manda una nueva Que no miren las armas La colmena lo ha infectado todo Hablando de armas Hablando de armas No, tengo como... 71, 72, 69, 78 Yo me estoy poniendo la más potente Estoy hasta los huevos ya, pero... Por aquí, Ángel Momento Es cuando llegue el momento Ponte, Ángel Deberías ponerte tú lanzacohetes No, no me gusta Pero debería... Pues me la pongo yo No sé, a mí no me gusta Ponte lo que te dé la gana No, me refiero para ti O yo qué sé En un momento dado Que no me gusta Que tiene muy poca munición Ay, pues no tengo munición yo Pues eso Es que se gasta enseguida Es absurdo De la... De la... De la metralladora tengo Vanas infinitas Del lanzacohetes Acabo de gastar las dos que tengo Ya no me quedan más Es que no me gusta nada ¿Por qué? No toques el agua, Ángel ¿Qué agua? Cualquier tipo de agua Lávate, guarro Pero espera a mí Eh, tengo una vida nueva Ahora puedo hacer un... Un golpe físico Que lo que hace es... Eh... Mandarlos a todos a la mierda O sea, explotar El enemigo que mato explota Vemos los conversores De ondas energéticas Desde aquí Madre mía Pero eso que es Un soldador gigante Pues obviamente Son conversores De ondas energéticas José, más que no estás atento Accediendo a los sistemas ¿No jugaste el segundo tutorial o qué? Es en el que te hacían Te hacían Te hacían Te hacían ingeniero Eléctrico Vaya, por Dios Lo siento Vas a tener que salir Y apañar Una solución alternativa Abre la puerta No sé yo qué decir De eso de salir y apañar cosas ¿Qué es eso? ¿Qué has hecho, Ángel? Yo no he hecho nada Yo no he sido Ah, me habré equivocado Yo de botón ¿Qué es eso? ¿Eso lo sueltas? Que no, que no soy yo ¿Hace algo? Uh Sí, sí, sí No te metas dentro Ah Qué mal rollo Qué mal rollo El, el ¡Ah! Hay minas No, me caigo Reviveme Pues nada No, me caigo Guardián abatido ¡Qué equipo tan fantástico, tío! Es el poder del SIDA espacial Pero sí, tío ¿Estás o no estás? ¿Qué? Sí, las pistolas Molan mucho Venga, vamos a intentarlo ¡Oh, oh, toma! Esas sí que son tus granadas, ¿no? Sí Espérate, no parches Pasa, pasa Qué ganas tengo de subir al nivel 8, tío Yo soy ya, ¿no? Sí, ya puedes mirar Eh Llego, llego ¡Vivo! Nivel 8, nivel... ¡Ostia! ¿Ves? Una bala de lanzagranada De lanzacohetes La tiras y se acabó Es que no vale para nada ¿Dónde vas, hijo de puta? Súper cargada Uno Dos Cúbreme ¿Cómo? ¡Puñetazo! 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 ¿Qué has hecho? ¡Puñetazo! Pues lo mismo que yo Vaya ¿Qué dices? No, no, hemos muerto No, pero aparecemos desde el punto de control Madre mía, qué asco No está tan lejos Ahora es cuando no podemos reanimar otra vez No, pero es eso Si se muere uno El otro tiene que reanimarle Porque así no reaparecemos Pues sí, deberíamos hacer esa partida ahora Tú de la guía o del otro? Sí, sí Un momento Podemos hacerlo mejor ¡Tío! ¡Vamos! ¡Vamos! No vengas, no vengas, no vengas Cárgatelo desde lejos Nada, nada, te tengo No, si pongo la zona de curación soy inmortal Te regeneras un montonazo aquí Y de hecho si te quedas aquí Josema, si te quedas en esta zona te da un escudo ¿Has oído eso? ¿Qué es eso? No quiero oír, Ángel Ojalá sea un bicho Los gritos en el espacio van mal Ya lo he dicho ¡Que explotan! ¿Quiénes explotan? No explota nadie Ah, ellos, bueno Los que tienen cosas azules explotan Un momento Ahí va Me he quedado sin balas de pistola ¿Qué dices? Sí, sí ¿Solo estás gastando balas de pistola? Sí Pero varía un poco, colega ¿Para qué? Es divertidísimo ¿Para qué no es? Es el mejor arma del mundo Hemos llegado a las plataformas del conversor Vale Encuentra los pistones inactivos Averigua que los está trabando Cuando vuelvan a moverse Podemos continuar ¡Pringao! De hecho sí que he llegado Hasta arriba Hasta... ¡No, no, no! ¡Que me caigo, que me caigo, que me caigo! ¡Ay, qué tonto soy! ¡Ah! ¡Pringao! ¿Hasta dónde, tío? Nada Entras aquí y ya está Ah, no ¿Eh? ¿O no? ¿No? ¿Habrá que seguir por aquí? ¡No, no, 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 no! Que esto no existe Pero el problema es que si entras aquí, aquí no hay nada ¡Hasta luego, Ángel! Guardián abatido Reviveme, eh Aquí No Leche Ángel, Ángel Ah, bueno ¿Me revivo yo o tú? No, yo... ¡Ahí! Es que tenía que estar muy cerca ¿Por dónde, tío? ¡Ahí va! ¡Ahí no! Es que, o sea, ahí hay como una puerta Pero no hay nada en esa puerta Ángel, Ángel, tío Que se tiene que romper las cosas ¿Ah, sí? Ah Pues yo que sabía ¡Uh, sale aquí! No se va... No nos va a aplastar, ya te lo digo yo Eso está muy bien y tal Pero... Aquí seguimos a oscuras Parece que tienes que seguir limpiando ¿Ahora para dónde? Allá ¡Uy, bo! ¿Ha suído eso? ¿Dónde están? No sé Son arpías Venga Dos balas, dos muertos Ya verás Mira Uno Y dos ¡Uba! Y ahora Solo me queda el... Del lanzarrollos este ¿Llegamos? Sí Tú no, ¿no? En fin ¿Qué harías sin el tanque? ¿Qué harías sin el tanque? Métete aquí, métete aquí, métete aquí, métete aquí, mira Cuando te cura completo, te da un escudo Es una segunda barra de vida Pero desaparece ¿Eh? Cuando sales ahí desaparece Ah, ah, no sabía eso yo No gastes munición, pégale puñetazos Ay, por favor Que tú tienes un problema con la munición Pero a mí me quedan 300 balas de esta cosa Tendremos que toquetear los fusibles ¡Hasta luego, marical! ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡Que me cayó también! Ah, pero ahora sí que reaparecemos No, no, no te reanimes, no te reanimes, no te reanimes, gollo Tarde Lo mejor es que así, mitad del salto, vuelves a pulsar y saltar Te caes hacia abajo O sea que pasarse de un salto no tiene por qué ocurrir ¿Ves? Ya vuelvo a tener 100 balas de la pistola Cuando mueres creo que se te... No, porque el lanzacohete sigo sin tenerla ¿Por dónde vas, tío? ¿Eh? Estoy detrás tuya Que a ti el parkour nunca se te ha dado muy bien, ¿eh? Y a mí tampoco, vaya ¡Hasta luego! ¡No saltes, no saltes, no saltes, no saltes! ¡Guardia en abatito! ¡Salta tú primero! ¡Fuck! ¿Ves? ¡Fuck! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¿Cómo se hace? ¿Has llegado? Vale Desde el final del todo Vale ¡Joder! Voy ¿Qué final? ¡Aparta! ¡Ángel! ¡Espera, espera! ¡Que llego! ¡He llegado a otra plataforma distinta! ¡Madre mía! ¡Que no puedo, eh! ¡Uh! ¡Ángel! ¡Ángel, ven! ¡Mira! ¡Mírame a mí! Cuando yo salte, es donde tienes que saltar tú Prácticamente casi al final ¡No! ¿Tú no has saltado al final? No lo entiendo, tío A ver Mírame No, no Quédate aquí Pues espera Quédate tú aquí Lo hago yo todo el rato Y cuando yo suba, subes tú Reviveme todo el rato Es que no lo... Es que no Pero es que no Es que me falta altura, Josema Me falta altura ¿Tienes puestas las mejoras de altura? O sea, de salto A ver ¿Cuál es? Hay una mejora que es... A ver, espérate Yo tengo la de elevación de catapulta Es que yo no tengo esa Es que yo no tengo ninguna de esas Yo tengo planeos Yo no tengo elevaciones Yo tengo planeos Claro, ya me dirás tú Es que yo tengo planeos Tienes que hacer así, Ángel Mira Mírame Es que yo... Claro, yo no tengo elevación Yo tengo planeo Aquí Josema, que tú subes mucho Que yo no puedo subir tanto ¿Y cómo vas a aceptar entonces? Que lo mío es planear Yo lo que hago es planear Espera, tengo un plan Avanza No, es que no es aquí O sí Sí, sí que es aquí Sí que es aquí Baja Baja donde estoy yo, Josema No, no, están aquí arriba No, no, no Que es por abajo ¿Qué cojones va a ser por abajo? Ah, no, pues mira Ha aparecido yo Hala, ya está Cuidado con las arpías aquellas ¿Qué arpías? Tú encárgate de una y yo de otra Pero carpías Los fusibles tienen que estar por ahí Encuéntralos y activa el interruptor Como te dije ¿Voy? Las arpías esas me refiría a que eran unas magas Ah, vale, eso Le tira una granada y ha explotado Yo me he tenido por el escudo Como veas si tienes que hacer cosas No, a ver, yo que sé Las dos menos 20 Yo comería seguramente a las dos Pues hasta las dos Pero si puedo Antes haré mis cosas Volvemos y eso a la Dejamos ya el Dejamos ya el directo Y de grabar Volvemos a la zona esa Y ya está No, no hace falta ir No hace falta ir Volver Hay un montón de gente ahora Yo es que tardo mucho en En llegar Pues eso, no sé Si termino lo que tengo que hacer Para esta tarde Pues ya Vale Ya veremos Pero tengo que terminar El trabajo de ajedrez Uy, que bonito Un tema como mínimo Y me quedan 6 Ah, pero ahora este es un Ah, vale Ahora esto es una Una base o qué Al parecer sí No No Que no te la fantasé Ya lo sé Pero si no hay para vender Ni nada Me han dado Unos guanteletes dorados Tío El guante Mírame, chaval Mírame Dios Incluso el jefe Parece que por fin Está preparando el terreno Para contraatacar A la legión roja Pues yo quiero la ropa Mira, 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 mira Mira Madre mía ¿Qué te has puesto, chaval? Las alas del no sé qué sagrado ¿Has visto, chaval? Las alas del alba sagrada Por aquí tiene que haber alguien que venda mierdas Bueno, lo vamos a dejar aquí ¡Hala! Un sagrado todo y hasta la próxima Aquí se puede disparar O sea, no es un lobby como tal Esto es parte de la misión Aquí se sigue jugando Sí Bueno Lo dejamos aquí Lo dejamos por aquí ¡Mira, mira, mira, mira! Mira El fuego ¡Hala! ¡Adiós!